Luis Ernesto Pérez se resintió de la lesión en la parte posterior de la pierna derecha y está prácticamente descartado para el juego en Chiapas. Lucho dijo que optará por esperar hasta sentirse al 100%. El capitán del Monterrey había trabajado lunes y martes al parejo de sus compañeros. No, yo opto porque el día que yo esté al 100% físicamente, pues ese día estaré para poder ser contemplado. Luis Ernesto dijo que el partido del siguiente miércoles contra el Sao Paulo será decisivo para avanzar a la siguiente ronda de la Copa Libertadores. Es fundamental el poder ganar contra Sao Paulo si aspiramos a clasificar, pues obviamente sabemos que depende de nosotros en el sentido de ganar los dos y bueno, ya con unas combinaciones podríamos clasificar. Pero bueno, lo nuestro es tener que ganar los dos partidos, así que bueno, es un partido vital. Lucho cumplirá un mes de inactividad. Se desgarró la parte posterior de la pierna derecha el 27 de febrero en el juego en Cancún contra el Atlante. Imágenes de Santiago Arriaga, Tomás López. Fuerza Informativa Azteca.